Bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy veremos transformadas de Laplace, un tema muy útil para resolver ecuaciones diferenciales. Y para esto lo primero que tenemos que conocer es que la transformada de Laplace es una integral impropia, una integral con el núcleo es e a la menos cct y digamos que es una función muy especial, una integral especial, la cual para resolverla se tienen que usar algunas fórmulas básicas, así como lo hacemos con las derivadas y las integrales. Dichas fórmulas o transformadas básicas son estas que están aquí, en la cual la primera nos indica que la transformada de 1 es 1 sobre s, la transformada de t a la n es n factorial entre s a la n más 1, la transformada de e a la t es 1 sobre s menos a, la del seno de kt, la del coseno de kt, la del seno hiperbólico y la del coseno hiperbólico. Para esto entonces vamos a ver cuatro ejemplos en los cuales vamos a utilizar estas fórmulas que tenemos aquí, pero iniciemos. El primero de ellos me dice la integral, perdón, la transformada de t, entonces lo que tengo que hacer o lo primero que tengo que hacer es identificar cuál de estas transformadas básicas o cuál de estas fórmulas es la que puedo utilizar para resolver esta transformada y con eso vemos que es la fórmula número 2, la cual vemos que nuestra n o nuestro exponente es 1, por lo que sería 1 factorial entre s a la 1 más 1. Al simplificar tenemos que la transformada, perdón, el factorial de 1 es 1 y 1 más 1 son 2, por lo que el resultado es 1 sobre s cuadrada. Esto nos ahorra el procedimiento y los pasos que tenemos que hacer para resolver esta integral, que es un procedimiento algo tedioso y aquí lo podemos simplificar mucho a la hora de utilizar nuestro formulario o nuestras fórmulas de transformadas. Veamos ahora nuestro segundo ejemplo, es la transformada de e a la 4t. Para esto también lo que tenemos que hacer es identificar cuál de estas fórmulas es la que podemos utilizar, por lo que podemos identificar que es la fórmula número 3 y nuestro resultado sería 1 sobre s menos a y a es el coeficiente de la t en el exponente, por lo tanto a es 4, por lo que nos quedaría s menos 4. Antes de ver los siguientes ejemplos y si el video te está haciendo de utilidad, me apoyarías mucho si te suscribes a mi canal y activas la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando hacemos un nuevo video. Ahora que si tienes una duda en particular, déjala en los comentarios y si está en mis manos, con mucho gusto te apoyo. Veamos ahora entonces este tercer ejemplo donde se complica un poquito más, porque tenemos la suma de varias transformadas, bueno, de la misma forma en que en las integrales la integral de una suma es la suma de integrales, bueno, en las transformadas la transformada de una suma es la suma de las transformadas, por lo que tendríamos aquí que esto va a ser igual a la transformada de 1 más, como aquí tenemos una constante, esta constante yo la puedo dejar aquí, la transformada de t, aquí me quedó un poco feo la llave, menos la transformada de 2t, y entonces lo que tenemos que hacer ahora es identificar para cada una de ellas, cuál sería la fórmula o la transformada que vamos a utilizar, vemos que para la primera sería nuevamente nuestra primera fórmula que sería 1 sobre s, más 2 sobre s cuadrada más 2 al cuadrado. Si quisiéramos simplificar un poco la expresión, bueno, podríamos tener 1 sobre s, más 3 sobre s cuadrada, menos 2 sobre s cuadrada más 4, y este digamos que sería nuestro resultado a la hora de resolver esta transformada. Pero veamos nuestro último ejemplo, en este caso también tendríamos que separar en varias transformadas, pero lo que tenemos es que está elevado al cuadrado, por lo que en este caso primero tenemos que desarrollar el binomio al cuadrado, por lo que tenemos que sería la transformada de, el cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término, entonces el cuadrado del segundo, por lo que aquí sería e a la 4t, porque al elevar al cuadrado un exponente, los exponentes se multiplican. Y ahora sí, lo que tenemos que hacer es resolver cada una de estas de los términos que tenemos en la transformada, por lo que nos queda la transformada de 1, más 2 veces la transformada de e a la 2t, más la transformada de e a la 4t. Y ahora sí, aplicamos o identificamos cuál fórmula o cuál transformada básica es la que vamos a emplear y la utilizamos, por lo que nuevamente en la primera sería 1 sobre s, más 2, y en la segunda es la fórmula número 3, por lo que va a quedarme, si lo desarrollamos de una vez, 2 sobre s menos 2, más, y en la tercera, en el tercer caso sería nuevamente la fórmula 3, por lo que nos va a quedar 1 sobre s menos 4, y ese sería el resultado de esta transformada. Espero que el presente video sea de gran utilidad para todos los jóvenes que estudian ecuaciones diferenciales en ingeniería. Recuerden, los saludo a su amigo Jaramáticas, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir.